hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer directos de fraffire en facebook desde tu celular así que si te interesa este vídeo quédate hasta el final porque te voy a indicar paso a paso de cómo realizar un directo correctamente en facebook bueno a ver lo primero que vamos a hacer es instalar esta aplicación la verdad yo les recomiendo esta hay muchísimas aplicaciones que sirven para hacer directos en facebook pero esto ya llevo usando más de un año y no tengo ningún problema vamos a descargar la aplicación desde play store se llama turnip de hecho como pueden ver ahorita ya tengo instalado no necesito instalar una vez que instalen vamos a entrar y indicarles cómo se hace directo con esta lo bueno de esta aplicación es que no te va a salir ningún anuncio la verdad esto es súper genial aplastamos acá abajo donde estoy seleccionando transmitir ahora y nos va a aparecer esta nueva ventana seleccionamos establecer transmisión esperamos un poco hasta que cargue esta ventanita bueno en esta parte tenemos algunos juegos para poder hacer el directo en este caso como les había dicho vamos a seleccionar garena free fire si ustedes quieren hacer directos de otros videojuegos pues seleccionan y nada más ahora vamos acá abajo en qué idioma quieres transmitir vamos a seleccionar en español obviamente listo amigos ahora vamos a aplastar el siguiente información de la transmisión ok bueno a continuación nos sale esta parte en donde tenemos que colocar lo que es el título de la transmisión la descripción de la transmisión y una miniatura para agregar en el directo de hecho yo ya tengo una miniatura seleccionada ahí están si ustedes todavía no tienen pues aquí seleccionan y ponen la vista previa de la miniatura ahora en este caso vamos a dejar tal cual este por defecto para no hacer tan largo el vídeo aquí ustedes tienen que colocar directo de free fire no sé lo que tú quieras ok ahora vamos a aplastar siguiente configuración de la transmisión aplastamos allí bien amigos en esta parte de aquí donde dice detalles de la transmisión vamos a hacer algunos ajustes ok primero tenemos donde dice la calidad de la transmisión yo te recomiendo que pongas 720 píxeles tal cual dejamos así en caso de que tengas un internet súper bueno y tu móvil de alta gama pues te recomiendo que pongas 180 píxeles que es esto de aquí para que se vea súper nítido entonces yo voy a dejar en 720 píxeles siempre lo he hecho ahora vamos a bajar en esta parte de aquí estos los que tenemos aquí vamos a dejar por defecto no vamos a tocar nada si quieres hacer transmisiones privadas pues aquí seleccionas si quieres este transmitir vertical o horizontal seleccionas y watch party que están agregando recientemente acá abajo tenemos lo que son algunas plataformas en la cual podemos hacer los directos con esta aplicación de turnip tenemos youtube facebook tweets y rtmp personalizado ahí está para que puedas realizar directos en tiktok de esto vamos a estar haciendo otro vídeo ya explicándoles cómo se hace directo bien ahora a lo que venimos vamos a seleccionar facebook selecciono y aquí si tú estás instalando recientemente esta aplicación pues te va a pedir que coloques tu cuenta de facebook en donde tengas una página como creador de vídeos de juego en este caso yo ya tengo seleccionado vamos a colocar mi página de giovanni de hecho vayan para que me sigan allí en esta página ahora vamos a aplastar donde dice siguiente vista previa de la transmisión y en esta parte tenemos una nueva ventana en la cual vamos a hacer algunos ajustes como por ejemplo tenemos el micrófono para poder interactuar con nuestro público también tenemos la cámara para salir en el directo y algunas otras cositas que tenemos aquí en personalizar una vez que tengamos todo listo vamos a aplastar donde dice comenzar a transmitir y automáticamente nos aparece esta nueva ventana donde dice deseas iniciar grabación o transmisión con turnip tú aplastas donde dice comenzar ahora y estarás haciendo el directo de todo lo que tú hagas en la pantalla del móvil bueno amigos eso sería todo de cómo hacer directos en facebook y empezar a ganar dinero estrellitas en facebook si te gustó el vídeo déjame un like y no te olvides suscribir para más vídeos tutoriales y vídeos a frágil de plantas versus zombie etc hasta la próxima